Estimados alumnos, soy José Luis González Montes Sánchez, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Rey Juan Carlos. Voy a ser su profesor de Derecho Procesal II junto con el profesor Gómez Sánchez, cuya presentación pueden obtenerla de su propio perfil en la asignatura, aunque en este momento les hablo en nombre de los dos a los efectos de la presentación de la misma. En este sentido voy a comunicarles a continuación las cuestiones principales que deben conocer sobre esta asignatura. Respecto del temario, trataremos de que conozcan en profundidad el proceso civil, esto es, el instrumento a través del cual pueden pedir y obtener tutela de los tribunales de justicia las personas que consideren que sus derechos e intereses privados están siendo injustamente lesionados por otros sujetos. Analizaremos no solo el proceso de declaración, sino también el proceso de ejecución de resoluciones de condena, puesto que en ocasiones es necesaria una actividad coactiva posterior al proceso declarativo para dar adecuado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Esto no es más que el ejercicio de la potestad jurisdiccional comprendido en el artículo 117.3 de la Constitución consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Al comienzo del curso les subiré al aula virtual la totalidad de los temas objeto de la asignatura para su mejor organización. En este caso, los temas son de mi autoría específicamente confeccionados para esta asignatura semipresencial. Igualmente, al comienzo del curso subiré la totalidad de las prácticas que han de realizarse por los alumnos en relación con esta asignatura. No obstante, no tendrán que realizar la totalidad de las prácticas generalmente planteadas, sino que tendrán que seleccionar seis de las propuestas, para su entrega los plazos que fijaremos en la herramienta de evaluación a través de la creación de la correspondiente tarea. He reducido sensiblemente el número de prácticas a entregar debido al importante volumen de estas que tienen en relación con todas las asignaturas. Estableceremos unos plazos de entrega de las prácticas que sean, no obstante, bastante flexibles. Todo ello se especificará debidamente tanto en la guía de estudio como en el calendario de la asignatura. Las distintas prácticas abordarán temas puntuales de la asignatura. De cara a la evaluación, las prácticas supondrán un 20% de la calificación, siendo el 80% restante el examen final de la asignatura que será presencial en las fechas fijadas por la universidad. Desarrollaremos una videoclase al mes en la que podremos tratar varios temas de la asignatura que serán previamente especificados. En cuanto a las comunicaciones, por supuesto utilizaré la pestaña novedades y foro general para plantear cualquier tipo de cuestión relativa al curso que deban conocer la totalidad de los alumnos. También puntualmente podría utilizar la herramienta correo electrónico. Para las tutorías, fijaremos formalmente la asignatura unos días y horas estipulados para ellas en la semana. No obstante, me basta con que me envíen un correo electrónico para que podamos consensuar específicamente con un alumno concreto una fecha y una hora para tutoría, con independencia de las fijadas inicialmente, ya sea presencial, por videoconferencia o por cualquier otro medio que articulemos. Le doy pues la bienvenida y deseo despertar su interés en una asignatura apasionante. Mucha suerte y un cordial saludo.